¡Suscríbete! Esta gente maneja niveles de percepción espiritual muy alto y cosas que tú no lo estás viendo ellos lo pueden ver. Así que manténgase la expectativa en este cierre porque bajo este mismo gozo y esta misma unción yo le quiero entregar a mi amigo el apóstol Rolando Metivier desde la ciudad de Santiago de los Caballeros, acabadito de bajar de un estadio en Barajona. ¡Aleluya! Salude a alguien que esté cerca, dile Dios me va a hablar hoy. ¡Aleluya! Salude a alguien que esté cerca, dile si eres normal cámbiate de silla por favor. Alguien normal no debe estar al lado tuyo ahora, trata que esté alguien anormal, ya el apóstol le habló de cambio de mente. Los que tienen la misma mente por favor vete a otro sitio, ponte detrás, ponte delante. Alguien vino a adorar a Dios por favor hoy, tome su Biblia, solamente quiero leer un texto porque después de esa palabra que se soltó y no quiero dar mucho. Reciba el saludo de la mujer mabrina que Dios ha tirado aquí en esta tierra. Ella me conoció hace unos años y cuando me vio se enamoró de mí y yo me asfixié de ella. Ella es la mamá de tres muchachos que lo hicimos orando, ayunando y haciendo cilicio. Alguien vino a adorar a Dios por favor. Hechos capítulo 2, es un solo verso allí. Hechos capítulo 2. Oh, gracias Señor. Un saludo al apóstol Ponciano. El apóstol Ponciano y su esposa son una bendición. Gente como ellos hay que honrarlos siempre. Hechos capítulo 2, verso 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Alguien que esté cerca, dele la mano y dile recalga. Alguien que esté al lado, apóstol, recalga. Si hay una mujer, un hombre que está cerca tuyo, dile recalga. Operación Gloria, prueba de todo, recalga. Si, si tú ves a alguien que tiene un don, un talento poderoso, dile recalga. Oh, por favor, dale un codazo, dile, dile, prepárate para cualquier cosa. Cualquier cosa puede suceder hoy. Cualquier cosa puede pasar en ese momento. Dios tiene a alguien marcado para un tiempo especial. Y tú eres el hombre y la mujer. Si te puedes sentar, siéntate. Si no, ponte en coclillas. Si no, tírate de cabarriga, de espalda, como sea. Pero yo, yo quiero que tú sepas que es el tiempo de recalga. El texto que leímos es para mí uno de los sentidos espirituales. Más poderoso en el aspecto de lo que Dios hace. Cuando Dios quiere enseñarte algo nuevo. El Padre no te puede enseñar algo nuevo hasta que tú no tengas los elementos, las herramientas. Las herramientas, los nutrientes y la capacidad de poder asimilar lo que Él te va a entregar. Descubrí con esto cuatro cosas. Por favor, levante su mano derecha. Descubrí con esto uno. Que no todo el que tú le ministres está listo para recibir lo que tú le transfieres. Por favor. Dos. Descubrí con esto. Que no importa lo que tú entregues. Si no hay alguien que tiene de pospo. My God. Oh, pero yo creo que hay alguien que está al lado tuyo. Que vino con un depósito grande para recibir lo que se le va a entregar. Tres. Descubrí con esto. Por favor. Si hay una mujer cerca de ti. Ponle la mano. Descubrí que no todo el que tiene vientre está listo para parir. My God. Pero es probable que la mujer que está al lado tuyo. No solamente tiene un vientre. Sino que todas las herramientas que Dios le dio se van a multiplicar. Cuatro. Descubrí con esto. Que en cada tierra que tú pones una semilla. No importa que sea árida. Las semillas que Dios te da. Tiene la capacidad de producir con agua y sin agua. My God. Hay alguien que está listo. Y lo que yo estoy viendo es que hay un cambio atmosférico en tu casa. El problema es que cuando viene recalga. Es una palabra que se llama male. Es como absorción. Es como un tornillo. Cuando la recalga de Dios viene sobre ti. No importa que las cosas contrarias estén en movimiento. Yo creo que hay alguien que Dios le está diciendo recalga. Hay alguien que tal vez estaba diciendo no puedo seguir. Y Dios vuelve y te dice recalga. No importa las palabras contrarias. Lo que tú necesitas es recalga. La recalga de Dios. Por favor deja tu mano izquierda rival. Tu mano izquierda. Los hebreos decían. Cuando tú vas a buscar un hombre poderoso. No busques a alguien que tenga una buena palabra. Tú sabes que eso me marcó y me rompió. Porque una de las cosas que uno interpreta. Es que alguien que pueda hablar una buena palabra. Lo que nosotros los predicadores hacemos. Puede cambiar todo. Pero los hebreos utilizaban una expresión. Deja tu mano izquierda arriba. Los hebreos utilizaban una expresión. Y esa expresión es un contexto. Que lo que indica hecho. La idea es que una palabra que no tenga hechos. No puede transferir recalga. Por eso hay gente que hablan y no cambian. Pero hay personas que antes de hablar. Están provocando el cambio. Eso fue lo que dijo este hombre hace un rato. Yo creo que hay alguien que necesita recalga. Por eso es que antes de una recalga. Hay cosas que se tienen que hacer. Me di cuenta con eso. Que esto que le expresé. Me llevó a comprender el por qué. Yo perdí tiempo con gente. Que no está más listo para darle lo que yo tengo. Y yo creo que hay gente que vinieron aquí. Que están listos para recibir. Los que se van a llevar a su nación. Hay una mujer que está al lado tuyo. Dile me voy a llevar una recalga del cielo. Hay alguien que va a vibrar. Hay alguien que estaba detenido. Yo vine a declararte hoy. Que lo que tú creías que no iba a pasar. Ya sucedió. Hay alguien que entra en un tiempo profético. Al que está cerca tuyo. Ponle la mano. Dile recalga. Y lo que dice este hombre. Él me enseñó a caminar en el camino. Yo descubrí con eso. Que la expresión hebrea. Es un contexto. Y utiliza cuatro frases. Para descubrir recalga. Agarra eso por favor. La primera frase que. Utilice la palabra refino. Por favor. Alguien que esté cerca. Ponle la mano en el hombro. Dile refino. Y la palabra rufino apóstol. Lo que indica es. Por favor. Alguien se preparó para eso. Alguien se preparó aquí. Lo que indica es. Que cada vez que Dios te va a recalgar. Tu capacidad. El lugar donde lleva la energía. El lugar donde llegan las ideas. Debe estar adecuada para discernir. El problema es que hay recalgas. Que no vienen de la misma forma. Hay bendiciones. Que no vienen de la misma forma. Hay proyectos. Que no te van a llegar. Por el mismo carro. Hay proyectos. Que no vienen por el mismo avión. Tú vas a tener que. Se va a tener que activar. Tu discernimiento. Yo vengo a hablar con alguien. Que tiene una capacidad extraordinaria. Pero hay un discernimiento. Que no se había activado. Se va a activar. Tú vas a poder ver las cosas que nadie ve. Tú vas a poder escuchar lo que nadie puede escuchar. Tú vas a poder discernir lo que otros no pueden discernir. ¿Por qué? Porque hay bendiciones que Dios te le envió. Pero como no tiene discernimiento. No la puede recibir. Segundo. La segunda cosa tiene que ver por favor. Con algo bien sencillo. Con algo bien sencillo. Por favor. Tiene que ver con algo bien sencillo. Y es la palabra resallar. Y la palabra resallar. Es limpiar. Adecuar. Uno de los contextos. De las. Del aspecto de recalgar. La etimología antigua. Establece que. Todo lo que se va a recalgar. Hay que resallar lo primero. Uno de los problemas. Que nosotros tenemos. Es que como hombres y mujeres de Dios. Que tenemos intenciones de ayudar. A personas que tienen grandes necesidades. Le estamos entregando. Cosas valiosas. A personas que no se quieren resallar. Y hasta que. Hasta que tú no aprendas. A limpiar. Y adecuar. El territorio. Donde se va a depositar. Algo valioso. No le está dando valor. A los que te están entregando. En este sentido. La palabra que utilizamos. En tierra. Es podaje. Lo que estoy. Esto implica. Es que. Hay áreas de nuestra vida. Que deben ser podadas. Porque si no se podan. No tienen la capacidad. Para ser recargada. Conforme a lo que se quiere sembrar. Conforme a lo que se quiere poner. O conforme a lo que te quieren entregar. La idea más esencial es. Que cada vez que alguien. Se quería recalgar. Tenía que comenzar a limpiar. Es como. Es como un vehículo. Un vehículo. Un vehículo. No puede recorrer. Si usted no lo llena de nuevo. Por eso. En la palabra. Recalgar males. Lo que implica. Es saca lo viejo primero. El problema. Que nosotros tenemos. Es que. Estamos tratando. De recalgar. Alguien. Que no ha sacado lo viejo. Y hasta que tú. No agarres a alguien. Que saque lo viejo. Tú no puedes introducirle. Lo nuevo. Hay que resallar. Yo no sé. Qué es lo que está ocupando. Tu espacio. Yo no sé. Qué es lo que está ocupando. Tu tierra. Yo no sé. Qué es lo que está ocupando. Tu atmósfera. Lo cierto es. Que los arameos. Decían esta palabra. Nunca podrás crecer. Si no conoces. Cuál es el tamaño. De tu techo. Lo que estoy. Esto implica es. Que si tu techo. Es pequeño. Tu crecimiento. Será pequeño. Ahora. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque estos mismos hombres. Decían ellos. Por favor. Ellos decían. Nunca será más grande. Que tu pensamiento. Si tu pensamiento. Es pequeño. Tu crecimiento. Será pequeño. Pero una tercera cosa. Por favor. Que es el aspecto. Afectivo. Ellos decían. Nunca te va a recalgar. Con alguien. Que está cerca tuyo. Que no quiere. Que tú te recalques. Por eso. Cuando yo vengo. A la casa de Dios. Cuando yo voy. A la iglesia. Cuando yo voy. A la calle. Cuando yo voy. A un estadio. No me importa. Quien está al lado mío. Yo. Yo le advierto. Si tú no vas a adorar. A Dios como yo. O ponte allá. O sígueme. Pero tú no puedes permitir. Que el que esté cerca. Detenga lo que Dios. Quiere hacer contigo. Este día. Hay alguien. Que tiene que romper. Su atmósfera. Hay alguien. Que tiene que estar listo. Yo vine a hablar. Con una mujer. Que en medio. De todos los problemas. Dice. Tengo tanta carga. Tengo tanta gloria. Arriba. Yo tengo algo fuerte. Pero al que esté cerca. Topa. Le dile. Recalga. Escúchame. Por favor. Quédate así. El aspecto. De recalgar aquí. Resallar. Es el sentido. Más extraordinario. Porque. Los antiguos. Le llamaban. El lugar del desgaste. Descubrí aquí. Por qué. Los profetas. Se desgastaron. Descubrí aquí. Por qué. Los pastores. Se desgastan. Descubrí aquí. Por qué. Los empresarios. Se desgastan. Bien sencillo. Porque están poniendo. Una semilla. Una. Recalga. En una tierra. En un lugar. De alguien. Que no preparó. El espacio. De lo que le van a poner. Por eso. Ellos decían. Por favor. Por favor. Por favor. Levante su mano. Ellos decían. Si tú no limpia. El territorio. Para recibir. Lo que te van a entregar. No le diste valor. Por esa razón es. Que cuando tú sabes. Que te van a dar. Un artículo nuevo. Tú la casa. La limpia. Porque van a recalgar. Cuando tú vas a recibir. Algo nuevo. Tú limpia. Donde estaba. Algo viejo. Yo no sé. Que tú vas a tener. Que sacar. Al que está a tu lado. Dale un codazo. Dile no te hagas loco. Hay cosas que vas a tener. Que sacarla. Dile no te hagas loca. Hay cosas que vas a tener. Que sacarlo. Es un tiempo. De recalga. Donde esté. El aspecto aquí. Es que. Hasta que no haya. Una limpieza. No puede haber. Una producción. Estable. Por eso ellos decían. Cada persona. Que quiere recalgar. Debe primero limpiar. Es como una tierra. La tierra. Primero se limpia. Y luego se pone la semilla. El problema. Es que nosotros. Queremos poner la semilla. En una tierra. Que toda. Pero yo creo. Que lo que el Padre. Quiere hacer. Con usted. Que lo que el Padre. Quiere hacer conmigo. Es que. Tú no puedes. Darle continuidad. Al proyecto. Toda la visión. Que tienes. Si no te. Recalga. No puede. No puede. Alcanzar. Toda la visión. Que tienes. Si no te. Recalga. ¿Por qué pastor? Porque la tercera cosa. Es algo sencillo. Pero es algo eficaz. Es que ellos decían. Limpiaste. Ahora entraste. Al otro aspecto. Y ese. Rehacar. Es una palabra. Que aparecía. Como preparar. El ambiente. Yo. Yo aprendí. En esto. Que cada vez. Que Dios quiere. Bendecir a una mujer. Cada vez. Que Dios quiere. Bendecir a un hombre. No solamente. Le da la visión. Si no. Le da toda. La energía. Le da toda. La palabra. Le da toda. La estrategia. Pero la estrategia. No va a venir. De lugares lejanos. Ahí está. El error. Que nosotros tenemos. Es que es probable. Que la persona. Que Dios va a usar. Para darte. Lo que tú necesitas. Está al lado tuyo. Pero tú no lo sabes. Tú no lo valora. Tú no lo reconoces. Por eso es. Que hay un momento. Que se te va a transferir. Recarga. Pastor. Que me está diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Cuando la recarga de Dios viene. Va a romper. Toda tu estructura. Cuando la recarga de Dios viene. Va a romper. Toda tu ambiente. Va a romper. Toda tu atmósfera. Que fue lo que hicieron. Los antiguos. Por favor. Atiende eso. Yo me pregunté. Por qué esta gente. Lograron cosas. Que nosotros. Se nos hace difícil. Es bien sencillo. Lixker. Un escritor antiguo. Inglés. Que pudo. Pudo invadir. Toda Inglaterra. Con un mensaje. Él dijo. No necesitamos. Hacer muchas cosas. Necesitamos. Recargarnos. De lo que vamos a dar. Por favor. Está aquí conmigo. Una mujer. Una mujer. Española. Que no conocía a nadie. A ella le preguntaron. Cómo usted pudo. Llevar el mensaje. A todos los lugares. Ella lo único. Que dijo fue. Yo no llevé. Lo mío. Yo me cargué. De quien me envió. Donde está el problema. El problema. Que tenemos. Es que estamos hablando. De Dios. Pero Dios se fue. De la iglesia. Estamos hablando. De Dios. Pero ya no hay manifestación. No hay gloria. Queremos llevar. A un Dios. Que para la gente. No existe. No me hable. De algo. Que todavía no existe. Cuando se fue. La manifestación. Se fue. El milagro. Se fue. La gloria. Se fue. La liberación. Yo quiero ver. A un Dios. Que tú me está hablando. Pero a un Dios. Que tú me le está mostrando. Yo quiero. Que tú me hable. De un Dios. Donde la gente. Suelta en la silla de ruedas. Yo quiero. Que tú me hable. A un Dios. Que pueda cambiar. Al paralítico. Yo quiero. Que tú me hable. A un Dios. Que pueda cambiar. Al político. Pero para eso. Necesitamos. Recalga. Por esa razón. La recalga es. La esencia. De la continuidad. De ellos. Ellos decían. En sus escritos. Aunque. Aunque la mayoría. De personas. No toman en cuenta. Las escrituras. Macedonia. Los macedonios. Decían. No es lo que tú. Hagas hoy. Es el mantener. La misma eficacia. Todos los días. Y tiene que ver. Con volver. A tu lugar de origen. Tú sabes. Donde está el problema. El problema. Es bien sencillo. Comenzamos bien. Pero el mismo ejercicio. Del trabajo. El mismo ejercicio. De la predicación. El mismo ejercicio. De administrar personas. Nos descargamos. Y nos regresamos. Otra vez. Ahora somos. Somos hombres y mujeres. Maduro. Igual que el presidente. De Venezuela. Somos personas. Ahora que ya no volvemos. A la oración. Ya no hay horas. Para orar. No hay tiempo. Para buscar presencia. De Dios. Tenemos un buen espacio. Montamos un buen espectáculo. Pero el padre. Está detenido. Allá diciendo. Tú estás hablando de mí. Pero yo no te veo. Tú estás hablando de mí. Pero ya yo no te conozco. Yo quiero ver. Si hay alguien. Que está listo. Para recalgarse. Yo quiero saber. Si hay alguien. Que está listo. Para decir. A partir de hoy. Yo vuelvo al padre. A partir de hoy. Yo vuelvo a Dios. Hay alguien. Que tiene que saber. Hay alguien. Que tiene que saber. Que lo único que te va a permitir. Estar de pies. En medio de los grandes conflictos. Es. La recalga. Por último. Yo quiero que esto. Tú lo tomes en cuenta. Es que la recalga de Dios. No viene para que tú seas igual. La recalga de Dios. Viene para que tú seas. Un hombre y una mujer. Diferente. Para entrar a territorio. Que los normales. No entran. Donde esté el inconveniente. Es que la pérdida de recalga. Hace que tú pierdas. Catorce cosas. Uno. La pérdida de recalga. Hace que tú pierdas. La percepción. Y cuando un hombre y una mujer. De Dios. Perdió la percepción. Ya el territorio. Está perdido. Dos. Cuando la recalga de Dios. Se pierde. Por favor. Si hay alguien que está cerca tuyo. Ponle la mano. La recalga de Dios. Hace que se pierda la visión. Yo creo que hay alguien. Que está cerca tuyo. Que la visión. Que estaba perdida. Se va a reactivar hoy. Hay alguien. Que Dios le ha hablado. Y tú otra vez. Volverá de nuevo. Yo creo. Que otra vez. Dios lo va a volver a hacer. Pero tiene que restaurar la visión. Pero no se puede restaurar la visión. Si no restauramos la conexión. De quien nos llamó. Si no restauramos. La conexión. De quien nos puso. Tú sabes que yo descubrí. Yo descubrí esto bien sencillo. Y cuando leí esto. Esto me bendijo. Porque los antiguos decían. Quiero estar más tiempo con Dios. Que con los hombres. Mientras más tiempo paso con Dios. Más afecto tengo en medio de los hombres. Al que está al lado tuyo. Dile recalga. La visión. La tercera cosa que se pierde. Es algo todavía. Más fuerte. Es la percepción de fe. Y cuando se perdió la percepción de fe. Usted no mira más adelante. Usted está mirando solamente. Hasta donde da su vista. Pero hay una mujer que está aquí. Hay un hombre que está aquí. Que su percepción de fe se va a activar. Su percepción de fe va a entrar en un ambiente. Y en una atmósfera. Pero Dios no lo puede hacer. Hasta que usted no lo comience a obrar. Pastor. ¿Cómo funciona la percepción de fe? Levante su mano por favor. Levante su mano. ¿Tú sabes cómo funciona? Funciona de la forma siguiente. No haga lo que tu mente tiene. Haz lo que tu mente dice. Tú tienes que aprender. Que la percepción de fe rompe la realidad. Pero hay gente que están detenidos con la realidad. Porque la realidad te está diciendo. No lo puede hacer. La realidad te está diciendo. No podrá caminar. Pero tú no caminas por una realidad. Tú caminas por una verdad revelada. Y yo vine a hablar con alguien. Que tiene una verdad revelada por dentro. Hay alguien que Dios le dio la palabra. Yo vine a hablar con una mujer. Que Dios le dijo. Yo voy a hacer contigo lo que nadie ha visto. Yo vine a hablar con un hombre. Que Dios le dijo. Voy a hacerlo contigo. Pero se va a activar tu percepción de fe. El río volverá a correr. Las aguas volverán a correr. Hay alguien que Dios. Dios le ha hablado. Lo que Dios habló sucederá. Sucederá. Pero tú tienes que aprender. Que la percepción de fe. La percepción de fe. Es lo que Dios va a hacer. Tráeme a esa mujer. Corre. Tráeme a esa mujer. Tráeme a esa mujer. Corre. Tráeme a esa mujer. La percepción de fe. Es lo que Dios hace. Por eso yo no tengo que ver. Que tú dices. Yo no tengo que ver. Quien me evalúa. Tú no puedes evaluarme a mí. Tú no puedes evaluar. A un hombre de Dios. Porque tú no fuiste el que lo llamó. Tú no fuiste el que lo puso. Yo vine a hablar con alguien. Que Dios le dijo. Cosa es extraordinaria. Verás. Alguien que está al lado tuyo. Dile. Se activó. Escúchame mujer. Escúchame. Mírame. Puedo hablar por el Espíritu. El proceso tuyo fue este. Para que sepa que es. 2004. 5 de marzo. Le dijiste a Dios. Yo quiero que me ayude a esto. Desde el 2004. Está con el mismo proceso. En el 2007. 2005. 2006. 2007. Por un poco te mueres. Pero Dios te dio la vida de nuevo. Dios te devolvió. Una infección. Una infección. Casi te mata. Pero le dijiste a Dios. Dame una oportunidad. En el 2012. Yo lo puedo ver. Porque estaba sentada. En una mecedora roja. Y tú le dijiste a Dios. Si tú me sacas de esto. Esto fue lo que hablaste. Si tú me sacas de esto. Y yo te voy a decir algo. Dios no te escuchó por ti. Dios te escuchó por tu tía. Porque ella te llamó ese día. Y te dio la palabra. Dios te escuchó por esa tipa. Que una intercesora. En el 2014. Le dijiste al padre. En el 2014. Le dijiste padre. Yo quiero que tú lo hagas con mi familia. Pero el diablo se metió. Y rompió la familia. Rompió la casa. Rompió todo. Y tú le hiciste un pacto con el padre. Y el pacto que hiciste. Fue el siguiente. Estaba. Yo puedo ver la bata. Como estaba vestida. ¿Sabe por qué te digo esto? Para que sepa lo que te voy a decir. Para que entienda. Que el padre te tuvo pendiente. Tenía una bata de flores. Verde. Que se rompió por cierto. Y le dijiste padre. Si tú restaura mi casa. Yo voy a hacer el pacto contigo. Duraste 11 días en el suelo. La gente no lo sabe. Te tiraste en silicio. Señor cambia mi casa. Hoy como profeta te digo. Cuenta 60 días. Tiempo de cambio. Tiempo de recarga. Leishata. Alguien levante su mano. Recarga. Hay alguien que Dios lo ha llamado este día. Lo que tú nunca habías visto sucederá. Al que está a tu lado. Dile. Recarga. Alguien está listo para adorar a Dios hoy. Los antiguos decían. No me hables si yo no veo. No me hables si yo no veo al Dios que tú hablas. Tú sabes dónde está el problema. No tengo tiempo. Toma. Agárralo por favor. Leishata. Yo quiero que tú sepas. Que cuando Dios se mete en tu casa. Dios revienta al diablo. Dios revienta a los enemigos. Pero tú necesitas carga de Dios. Yo vine a cargar gente que estaban descargados. Gente que perdieron la emoción. Gente que perdieron la fe. Al que está a tu lado. Sacúdelo. Dile. Recarga. Leish. Ora baba. Recarga. Tú no puedes hacer lo que este hombre hizo. Si no tienes. Recarga. Por eso. En el texto semítico. Cuando se habla de recarga. Se habla de llenar. Por eso ellos dicen. No llene lo que está pichado. Por eso es que hay gente que nunca se van a llenar. Porque están pichados. Antes de recargarte. Primero te voy a tapar el piche. Alguien viene a tomar la palabra aquí hoy. Porque tú vas a salir a hacer cosas nuevas. Necesita recarga. Yo puedo ver gente que estaban detenido. Y tú te preguntas. ¿Por qué el diablo me detuvo? Satanás no te puede detener. Lo que se detuvo fue la carga. Cuando un vehículo pierde la carga. Se detiene. Cuando un celular. Pierde la carga. Se apaga. Cuando todo sistema pierde la carga. Deja de analizar igual. Yo por eso. Le dije al Señor un día. Padre. ¿Por qué la gente no piensan bien? Y el Espíritu Santo me dijo. No es que no piensan bien. Es que perdieron. La carga. Ya no se busca a Dios. Ya no se ora. La vida. La vida rápida nos despegó. Del que nos puede recargar. La vida rápida nos despegó. Del que nos puede ayudar. Mujer prepárate. Que lo que el Padre va a hacer contigo es extraordinario. Le dijiste a Dios. De lo que tengo. Toma. Pau. Chenda mamazo. Hay alguien que va a tener que aprender. La percepción de fe se va a activar aquí. Milagro que tú nunca habías visto en tu empresa lo va a ver. Milagro que tú nunca habías visto en tu negocio lo verá. Milagro que tú no habías visto en tu casa sucederá. La atmósfera se encargó de una gloria. Hay alguien que está listo para algo poderoso. Hay alguien que está listo para algo fuerte que hoy recarga. Yo puedo ver y puedo escuchar lo que Dios va a hacer contigo. Pero necesita carga. Carga. Por eso en el texto semítico dice. Tápenle el piche. Ahí es donde nosotros le transferimos. Apóstol. Hombre de Dios. No le transfiera gente que tienen piche. Porque te va a desgastar. Por favor esto que voy a decir afecta mucho. Por eso ellos decían. Escúcheme. Ellos decían. El darle a alguien. Que no tape el piche. Es perder nutrientes del cielo. Pero hay personas que ya taparon el piche. Que la palabra que se le dio primero. Ya ellos la tienen anotada. Pero la almacenaron en su espíritu. Y ahora ellos están diciendo. Yo me voy cargado. El problema es que si está pichado. Desde que salga de ahí. Te va a vaciar de nuevo. Pastor. ¿Cómo mantengo la carga? Seis formas como se mantiene la carga. Uno. Se mantiene la carga. Bajo conexión. Debe aprender a estar conectado. Por favor. Bajo conexión. Debe aprender a estar conectado. Y yo sé lo que usted me está diciendo. Pastor. Dígalas otra. Mañana. Bajo conexión. Debe estar conectado. Dos. No solamente debe estar conectado. Debe tener alianzas correctas. Si tu alianza. No es alguien que se está cargando. Cada vez que camines con esa muchacha. Dios le está hablando a alguien. Cada vez que camines con ese muchacho. Te va a descargar. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo que te va a bendecir. Cuando yo leí esto me bendijo. Los helenos decían. Aunque tienen algunas. Algunas escrituras. Que no estoy de acuerdo. Pero en esto estoy de acuerdo con ello. Los helenos decían. Por favor. Apóstol se suyo y ese mío. Los helenos decían. Yo tengo a muchas personas de conocido. Pero tengo a pocas personas de mis aliados. Hay personas que son mi conocido. Pero un aliado. Ellos le llamaban puerta de entrada y salida. Por lo tanto cuando yo soy aliado suyo. Cuando a usted le llega la bendición. Yo le espero porque a mí me va a llegar también. Lo que estoy diciendo es. Que tú vas a tener que aliarte con gente que esté encargado. Con gente que esté conectado. Tú tienes que aliarte con gente que Dios lo ha llamado para algo grande. Yo creo que es probable que tú te estás descargando. Porque tus aliados son mentirosos. Son gente que están hablando de los ungidos. Son gente que están hablando de los líderes. Tú tienes que aliarte a alguien que esté conectado al cielo. Alguien que esté conectado a la palabra. Dale la mano al que está a tu lado. Mira a ver si hay alguien que es aquí. Alguien que puede ser tu aliado. Tú necesitas un aliado que esté conectado a Dios. Tercero. Tú sabes cómo. Tú sabes cómo. Es una de las partes que más me gusta. Tienes que aprender que la recarga. La recibe. Cuando la percepción de fe. Lo que dijo ahorita. Está activada. Tienes que aprender a recargarte en la atmósfera. Te voy a decir algo. Hay gente. Hay personas que no necesitan que le pongan la mano. Hay otros que sí necesitan que le pongan la mano. Pero hay otros que tienen la percepción de fe tan activa. Que ya ellos están allá atrás recibiendo. Hay gente que ya están temblando. Y por eso en los antiguos llamaban. La percepción de fe general. La Biblia dice que cuando la gloria de Dios desciende. Nadie estará de pies. Ante la presencia de Dios. Sin embargo hay algunos que van a estar parados. ¿Por qué? Porque solamente van a estar postrados. Los que tienen activado. La percepción de fe. Hay alguien que tiene lista la percepción de fe aquí. Por eso es que tú te das cuenta. Que hay gente que recibe. Y hay gente que no recibe. Por eso es que tú te das cuenta. Que hay gente que salen igual. Y hay gente que no salen igual. Por eso yo sé hoy. Yo puedo decir. Hay gente que tú lo ves al rostro. Como decía el apóstol. Hay gente que ya yo sé que su percepción de fe. Se la activó. Hay alguien que está listo para hacer algo poderoso. Cuando tú tienes carga de Dios. La carga del enemigo. Tú no tienes que reprenderla. Ella se va sola. La percepción de fe. Va a ser. Que tú vuelvas a ser el hombre de intimidad. Cuánta cosa. Intimidad. La percepción de fe. Que va a activar tu intimidad. Pero hay un error. Que yo quisiera hacer corrección. Es que la sabiduría. No saca la intimidad. La revelación. No saca la intimidad. Es todo lo contrario. Por eso estos hombres pudieron lograr grandes cosas. El secreto no está en todo lo que tú sepas. El secreto está en la intimidad que tú tengas con el que te puso. Cuando Dios me llamó a mí. En medio de mis grandes conflictos. Uno de los hombres que me dio la mano. Fue el apóstol Santiago Ponciano. Y él lo sabe. Pasé procesos duros. Y entendí que Dios. Dios no necesita la mano de nadie para él sacarte. Dios simplemente necesita una mujer. Y un hombre que esté conectado al cielo. Porque lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Él lo va a hacer por encima de ti mismo. Él lo va a hacer por encima de ti mismo. Pero necesita intimidad. Necesita recarga de Dios. Cuando tú tienes recarga de Dios. El infierno corre. Cuando tú tienes recarga de Dios. Los enemigos van a tener que honrarte. Yo vine a hablar con alguien que tiene tanta recarga de Dios. Que sus células van a irradiar gloria. Sus pasos van a irradiar gloria. La gente va a ver que tú eres alguien diferente. Yo puedo saber que la gloria de Dios se metió en tu casa. En tu tierra. En tu familia. Dios lo va a hacer contigo. Es un tiempo de recarga. Agarra a esa mujer ahí. Dios lo va a hacer. Hay alguien que Dios le dijo. Yo lo voy a hacer. Pero necesita intimidad. Pastor que es la intimidad para la recarga. La intimidad es. Todo lo contrario a lo que nosotros. Hemos buscado. Me he dado cuenta. Que la mucha palabra. Ha puesto un corazón duro. No le estoy hablando a la mucha revelación. Ha puesto un corazón duro. Ya no hay comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos regresar otra vez. Porque estamos predicando un mensaje de Él. Sin Él. Necesitamos volver a Él. Necesitamos otra vez sacar nuestra familia. Sacar nuestros hijos. Como dijo este hombre de Dios. Hay que comenzar por nuestra casa. Mi esposa. Mis hijos. Los tres. Orando juntos. Los tres declarando la palabra juntos. Yo no puedo traerte una palabra aquí. Si no tengo intimidad en mi casa. Necesito intimidad en mi habitación. Necesito intimidad con mi familia. Yo vine a hablarte hoy. Que si necesitas recarga. No importa que te den la palabra. Si no hay intimidad en la palabra. No va a causar el efecto. Tú necesitas conectarte con el que da cumplimiento a la palabra. Dios le dio una palabra a este hombre. Pero ahora hay que meterse en el secreto de Dios. Y decirle Padre. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a tener que soltar el teléfono. Tendrá que soltar las redes sociales. Tendrá que desconectarte de la gente. Tendrá que quitarte el reloj. Y decir no quiero verla ahora. Va a tener que desaparecerte del medio. Y decirle Señor yo quiero estar contigo. Yo quiero solamente hablar contigo. Hasta que tú no me des respuesta. No voy a salir. Hay una mujer que está lista a entrar en intimidad. Hay alguien que está listo a meterse en intimidad hoy. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que no podemos ser recargado. Porque la mayoría. La mayoría ya no hablamos con Él. La mayoría no tenemos comunicación con Él. La Biblia la estamos utilizando. Como una herramienta para dar la palabra. Pero la revelación de la palabra de la Biblia. No la tenemos porque no hay intimidad. Yo te voy a decir una cosa. La gente está buscando algo diferente. Las personas están buscando algo diferente. Ellos no quieren escuchar una palabra que no tenga. Y que no se muestre. La gente está buscando manifestación. Las personas están en necesidad. De que nosotros le hablemos una palabra. Que le va a traspasar el corazón. Y la va a edificar. Las personas están necesitadas. Que ellos verán a Dios de nuevo. Por último. Es determinación. Moisés. Y aquí cierro. Moisés. Moisés. Ya deja de pedirlo. Te escuché. Alza tu mano. Eso fue lo que dijiste. Acuérdate de mí. Lo escuché. Dios se acordó de ti. Tal vez piensas que lo que hablaste esta mañana. Dios no te escuchó. Esta mañana puedo decir que fue lo que dijiste. Esta mañana dijiste. Solo tú lo sabes. Estaba frente al espejo. Y pusiste tu mano derecha. En el espejo. Está hecho. Intimidad. Determinación. Pastor. ¿Por qué determinación? Porque Moisés fue donde el Padre. Y cuando fue donde el Padre. Wow. Tiene una demanda muy fuerte. Tiene una demanda desde hace rato. Mi abuela decía. Hay alguien que me tiene amarrada la boca. Era como. Hay alguien que me está forzando. Corre. Corre. Alza tu mano ahí. Escúchame. Por cuanto he esperado un año y seis meses. Tranquila. Sin decir nada. Por cuanto no hiciste nada. Ni hablaste en aquella reunión. Y no dijiste ninguna palabra. Y esta fue lo que dijiste. Dios es mi testigo. Él te hará justicia. Toma. Él te hará justicia. Alguien, alguien por favor puede aplaudir a Dios. Pero deje su mano arriba. Deje su mano arriba. Deje su mano arriba. Quédese cerca de ella. Porque la gloria que le va a caer a esa joven. Ella la necesita. Moisés. Va frente a Dios. Todo el mundo había ido. Para ver. Para escuchar. Y Moisés le dice. Mira Señor. Yo me cansé de que me mande ángeles. Yo no quiero ángeles. Moisés. Es un monólogo entre Dios y entre. Moisés te voy a mandar los ángeles. Yo no quiero ver ángeles. Moisés. Pues voy a mandar. Cosas extraordinarias. Ya yo no quiero ver eso. Porque cuando tú quieres recalga. Tú quieres conectarte a una fuente. Que nunca más te vuelva a descargar. Moisés. Pues entonces voy a cambiar el pueblo. Mira. Yo no quiero Señor. Mira. Yo no quiero ni ver ángeles. Yo no quiero ver alcángeles. Ya yo no quiero ver nube. Ya yo no quiero ver columna de fuego. Ya yo no quiero ver animales. Ya yo no quiero ver cacata. Ya yo no quiero ver serpiente. Yo quiero verte es a ti. Yo quiero verte a ti. Hay alguien que va a tener que decir. Señor ya es contigo. Yo no quiero que tú me mande a Rolando Metivier. Yo no quiero que tú me mande a Ponciano. Yo no quiero que tú me mande a nadie. Yo quiero ahora verte a ti. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Si no estamos determinados a recargarnos de nuevo. ¿Cuál fue la última vez que te fuiste al altar? Dos o tres horas a orar. ¿Cuál fue la última vez que sacaste tiempo para retirarte con el Señor? ¿Cuál fue la última vez que tomaste a tu familia para orar? Te voy a decir algo. Lo que te va a pasar en los próximos dos o tres minutos. La carga que te hacía falta. Te voy a enseñar algo bien sencillo. Es que no importa la prueba que tú tienes. No es la prueba el problema. Es que tú tienes poca carga. Al tener poca carga. Tienes poca fuerza. Hoy te va a recargar de tanta autoridad. De tanta fe. Que todos los que te han dicho esta noche. Tú lo vas a ver manifestado. No dentro de dos días. Te estoy diciendo que lo vas a ver manifestado. Yo voy a hablar con alguien que quiere esta palabra. Yo vine hoy a declarar. Que hay alguien que está pensando. Que ya casi está por perder. Yo vine hoy a hablar a alguien. Que Dios le está diciendo. Yo voy a poner dentro de ti. Todo lo que he puesto durante años. A partir de hoy. Te va a recargar tanto. Hay un tiempo de carga. De unción. De manifestación. Tan poderosa. Que cambia sin palabra. No, no, no. Por favor. Yo quiero que escuche eso. Pastor. ¿Qué me está diciendo? Cuando tu nivel de carga de Dios es alta. Hay un momento que ya no tienes que hablar. Y ese es el nivel. Donde tú y yo debemos llegar. Hay a zonas que debemos hablar. Pero es verdad. Hay gente que estamos hablando. Que no hay que perder tiempo. Hay personas que solamente debemos llegar. Yo vine a hablar con alguien. Que va a tener tanta carga de Dios. Que tú vas a pisar los territorios. Y todos los males van a salir. Tú vas a pisar tu casa. Y la abundancia se va a multiplicar. El negocio que está detenido se va a activar. Yo vine a hablar con un empresario. Yo vine a hablar con una empresaria. Yo vine a hablar con un hombre. Que Dios le ha dado cosas. Y tú no sabes que hacer. Lo que tú necesites. Carga de Dios. Tú tienes que otra vez. Meter a Dios en el negocio. Meter a Dios en la cartera. El Dios de nosotros. Puede provocar transferencias diferentes. Pero necesitamos carga. Donde está el secreto aquí. Es que cuando tú entras en intimidad con el Padre. El Padre comienza a hacer lo que tú no puedes hacer. Y es probable. Es probable que durante años. Tú quieras hacer cosas. Pero no la puedes hacer. Durante meses. Quieras hacer cosas. Pero no la puedes lograr. Y ahí fue que yo aprendí. Que necesitaba esconderme con el Señor. Y mientras me escondía con el Señor. Sucedieron cosas que yo no tengo explicación. Yo no se lo puedo decir. Porque no sé cómo pasó. Simplemente entendí. Que Dios comienza a obrar y hacer cosas. Pero tú vas a tener que aprender. Cinco elementos. Y aquí cierro. Cinco elementos. Estos que van a ser tu fuente siempre. ¿Cuándo? Siempre. Uno. Los primeros que tienes que aprender. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Nunca hable de un ungido. Nunca hable de un ungido. Pastor. ¿Por qué? Porque la unción de su ungido. Pelea por él. Tú no puedes hablar de un ungido. Porque la unción te va a correr. La Biblia dice. Esa es la palabra de Dios. Que dice. Que la palabra es una espada. Es una espada eficaz. La palabra traducida eficaz. Es dominio propio. Vida propia. Lo que implica es. Que la palabra de Dios. Como ella es eficaz. Y tiene vida propia. Ella. Nunca va a obrar. Contra alguien. Que esté en contra. De que alguien ella lo posee. Nunca hable de un ungido. Segundo. Segunda cosa. Para que la carga se mantenga. Por favor esto. Guárdalo. A partir de hoy. Mantente. Sensible. A la presencia de Dios. No permita. Que la analítica. Endurezca tu corazón. Porque si la analítica. Endurece tu corazón. No importa. Lo que suceda. Usted no va a experimentar nada. Sencillo. A Dios. Pero. Pero. Nosotros hemos madurado. Y todavía. Ya nos recibimos. Como antes. ¿Sabe por qué? Porque eso le llamábamos. El primer amor. Y como le llamábamos. El primer amor. Y ahora. Ya ahora. Después que somos. Líderes. Y ahora nos recibimos. Después que somos líderes. Ya nos adoramos. Después que somos líderes. Por eso. Por eso alguien dice. Que el peor servicio. Es el servicio de líderes. Yo digo lo contrario. El peor servicio. Es donde hay gente descargada. Pero donde hay gente descargada. No importa la posición constante. Usted va a adorar a Dios en la noche. Usted va a adorar a Dios en la mañana. Usted va a adorar a Dios en la tarde. Usted va a adorar a Dios en el camino. Usted va a adorar a Dios en el trabajo. Usted va a adorar a Dios donde quiera que esté. Tercero. Por favor. Para que no pierda la carga. Quiero que eso nunca lo olvide. Aprende. 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 A recibir las señales de Dios. Tienes que aprender. Que Dios quiere entregarte cosas. Y Él te está dando señales. Señales que son diferentes. Señales que se manifiestan no siempre igual. Que el Padre quiere hacer cosas contigo. Que tú no te imaginas. Pero tú estás esperando que sea automático. O de la misma forma como ayer. Contigo Dios va a obrar diferente. Dios lo va a hacer de una forma que otro no le entiende. El que está al lado tuyo no lo va a entender. ¿Por qué? Porque Dios con Él nos trata en ese nivel. Pero si tú entras en las señales de Dios. De repente tú va a entrar en un ambiente. Por favor yo voy a orar ya. Va a entrar en un ambiente. Donde las cosas que antes tú no podías percibir. La va a percibir señales de Dios. Ahí es donde yo vi. Yo tuve que ver los señales que el Padre me dio con mi esposa. Señales que el Padre me dio con mis hijos. Pero tú no vas a poder ver eso. Necesita la carga para cuando venga el día malo. Porque cuando venga el día malo no hay tiempo para orar. Aunque va a tener que orar. No hay tiempo para irte tres días o cuatro días. Aunque va a tener que hacerlo. Pero yo aprendí a recargarme antes. Pastor ¿Por qué lo dices? Porque en un momento difícil. Cuando estoy en medio del proceso del crecimiento del ministerio. Cuando estoy comenzando en medio de una persecución terrible. Pero estaba encerrado. Estaba buscando. Mi esposa viene con un documento y me dice que tiene cáncer. Se me derribó todo. Se cayeron las cruzadas. Se cayó la programación. Pero cuando ella me de esta palabra. Yo me fue a llorar. Pero ella me de el documento. ¿Y sabe lo que hice? Entendí lo que dicen los arameos. No reciba lo que los hombres dicen. Hasta que Dios no te lo compruebe. No, no, no. Alguien tiene que tomar esa palabra. Tomé el papel. Y le dije mami. Yo te aviso. Tomé un galón de agua. Eso lo voy a decir porque eso no se hace. Ya eso pasó. Tomé un galón de agua. Y me fui a un monte a orar. Yo te aviso. Tú sabes donde está el problema. Es que todos nosotros queremos resolverlo con nuestra eficacia. Y allá orando. Primer día. Segundo día. El tercer día. Yo escuché la voz de Dios que me dijo. Ya. Encendí el celular. Y le dije mami sube. Y ella subió. Y yo tenía mi galón de aceite. Padre gracia. Simplemente confirmando la palabra que tú me diste hace un rato. Mami. Prepárate que vamos para el médico. Me fui a bañar. Me puse mi mejor traje. Porque una cosa que el enemigo quiere. Cuando tú no tienes recalga. Cuando tienes la carga. Es que tú quieres aceptar lo que te dicen. Y cuando tú aceptas lo que te dicen. Tú estás negando lo que Dios ya profetizó sobre ti. Y yo vine a hablar sobre alguien. Yo vine a hablar sobre alguien. Que ya Dios le dio la palabra. Tú no necesitas algo nuevo. Todo lo que venga a partir de hoy. Tiene que ser en dirección a lo que ya Dios dijo. ¿Alguien está aquí por favor hoy? Al que está cerca tuyo. Ponle la mano. Dile recalga. Sacúdelo. Dile recalga. Dile recalga. Declaramos la palabra. Y cuando declaramos la palabra. Fuimos para el hospital. Centro médico. Si bajo. Fuimos al otro centro médico. More tú no vas a venir conmigo. Dile no, no, no. Yo te espero en el vehículo. Y de una vez llamé a dos o tres profetas locos. No hable con gente que no sean locos en Dios. Me voy de aquí. Si tú vas a dos o tres cuerdos. Con esos cuerdos no hables. No le cuentes tu problema. No le cuentes nada. Porque esa gente van a analizarlo. Tú tienes que contarle a alguien que está viendo a Dios. Si está viendo demonios. Tampoco le cuentes. Tú tienes que contarle a alguien que está viendo la manifestación de Dios. La gloria de Dios. Alguien que está viendo el milagro. Alguien que está creyendo en lo que Dios te dijo. Y comencé a llamar a dos o tres hombres de Dios. Un profeta que se llama Pedro. Pedro. Ya Dios hizo el milagro. ¿Cómo va a ser? Ya Dios hizo el milagro. Llamé a otro profeta amigo mío. Le dije sierva de Dios. Ya Dios hizo el milagro. Oh gloria a Dios. ¿Sabe? Mi esposa entró. Y yo estoy mirando. Porque cuando tú te recalgas. Tú no eres guiado por los problemas que acontezcan. Ni por tu realidad. Saca el dedo profético y dile a alguien. Tu realidad no es tu verdad. Dígaselo. Tu realidad no es tu verdad. O la verdad es algo que ya Dios dijo. Que la realidad quiere que tú lo cambies. Estoy en el vehículo. Y mi esposa viene y me dice. Yo quiero more que tú entres. Que la doctora te quiere ver. Le digo no, no, no. Yo no puedo entrar para allá. More pero es que ella quiere hablar contigo. Mi esposa volvió y entró. Y yo le digo no, no. Yo no puedo entrar para allá. Pero ¿por qué tú no puedes venir? Porque si yo entro. Yo acepto lo que ella dijo. Ella es que tiene que venir al hombre de Dios. Para que ella acepte lo que Dios me dijo. Por favor. Yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Hay alguien que está listo para hacer lo que Dios le dijo. Hay alguien que está listo para. La realidad era. Que se iba. Pero la verdad era otra. Y seguía hablando con los hombres de Dios. No hables con la gente que están descargados. Con gente que tú no ves que ni huelen a Dios. Hay gente que huelen a Dios desde que tú lo ves. Oye ese hombre huele a Dios. Esa mujer huele a Dios. Pero hay gente que huelen a chisme. Hay gente que huelen a problemas. Desde que tú lo ves. O no huelen. Por favor. Mira a ver a qué huele el que está en tu lado. A tu huelen y a Dios. Dile a tu huelen y a Dios. De repente. Mi esposa viene saliendo. Y cuando viene saliendo. Mi esposa me dice. More. Ellos creen que esto no son los documentos míos. Le hicieron la prueba. Esperé la tarde entera. Una prueba. Otra prueba. Una tercera. Una cuarta. Vinieron otros. Otros doctores. Otros doctores. Y ella le preguntó a la doctora. ¿Y qué le hicieron? Mi esposa le dice. Yo no le puedo decir lo que me hizo. Porque si yo le digo. Usted no me va a creer. Pero ¿qué fue lo que le hicieron? Mi esposo. Un hombre de Dios. Se fue a orar. Le dijo. Yo quiero conocerlo. ¿Usted sabe por qué? Porque ahora me tocó orar por la mamá de la doctora. Que tenía cáncer. Y Dios la sanó también. Por favor al que está a tu lado. Dile recarga. Hay un tiempo de manifestación de gloria. Dios lo quiere hacer contigo. Pero necesitamos recarga de Dios. Alguien vino a orar a Dios hoy. Alza tu mano donde quieras que estés por favor. Quiero que me escuche cuidadosamente. Y entrego este micrófono. Escúchame cuidadosamente. La última cosa que necesito. Es. Camina con gente que tengan experiencia con Dios. Mire. Por favor. Mire. La pérdida de tiempo de nosotros. Consiste. En que le estamos entregando experiencia de 20 y 15 años. A gente que no le dan valor a eso. Porque ellos. Como no han pasado lo que nosotros pasamos. Ellos no valoran eso. Ellos no pasaron el hambre que yo pasé. Mis hijos ya no lo van a pasar. No van a pasar la persecución que ustedes pasaron. No van a pasar que tuve que perderlo todo. Por esa razón trato. Que cuando voy a hablarle a alguien. A darle lo que Dios me dio. Sea alguien que lo valore. Alguien que lo reconozca. Por lo tanto hoy. Yo quiero que tú lo sepas. Hoy no es una excepción. Hoy voy a transferirle lo que Dios me dio. Para alguien que lo vaya a valorar. Porque esto no fue. No se comió comiendo yuca. Esto no se recibió comiendo arroz. Esto se buscó. Fue bajo sacrificio. Bajo oración. Bajo búsqueda. Bajo concentración. Bajo santidad. Bajo retiro. Hay alguien que está listo para recibir algo poderoso hoy. Porque de aquí tú vas a salir a hacer cosas nuevas. Pastor. Pastor. ¿Cómo se evidencia la recalga? Los asirios. Ellos dicen que un hombre que esté cargado del Dios sobrenatural. Lo natural le responde. Está aquí conmigo por favor. Los arameos dicen que cuando alguien está cargado del Dios que hizo todas las cosas. Las cosas que él hizo caminan en proa a él. Por favor está aquí conmigo. Los macedonios revelan que el Dios sobrenatural siempre le pone al servicio. Las cosas que él hizo a quien él envía. Por eso es que yo creo que quien envía paga. El que invita paga. Yo entiendo que es probable que hoy es el día donde Dios te complementa. Hoy es el día donde tú te das cuenta porque hay cosas que no la has podido recibir. Porque hay cosas que no han podido llegar a ti. Y no es cuestión de que tú no tienes fe. El problema es que no tienes suficiente carga. Pero cuando tú te completes la carga. El camión va a correr a toda velocidad. El carro va a correr a toda velocidad. El motor va a caminar a la velocidad que tú necesitas. Yo creo que aquí hay alguien que perdió la carga. Pastor ¿por qué? Perdiste la carga por muchas cosas. La segunda cosa que tiene que saber para que eso funcione. Ahora no es solamente el aspecto de eso. Sino caminar en lo que Dios te dijo. Aunque tu oído no lo escuche. Aunque tus ojos no lo vean. Y aunque los que están contigo no lo perciban. Tendrás que aprender que el Dios que te llamó no necesita a que las personas te apoyen para Él hacerlo. Lo normal es que nosotros queremos que todo el mundo no apoye. Escúcheme. No todo el mundo te va a apoyar. Usted no tiene la cara de dólar. Es necesario que algunos no te apoyen. Porque eso es lo que va a activar tu fe. Es necesario que algunos te burlen. Porque eso es lo que va a hacer que tú dependas del Padre. Es necesario que algunos no te den la mano. Porque tú vas a tener que buscar la mano de Dios. Es necesario que algunos no caminen contigo. Porque tú vas a tener que caminar con Dios. Alza su mano por favor. Alza su mano. La unción que va a recibir ahora. La unción que se va a impartir ahora. Volverá a ser el hombre sensible al Espíritu Santo. Volverá a ser la mujer sensible al Espíritu de Dios. Volverá a ser alguien que va a vivir por la revelación. Volverá a ser alguien que va a vivir por lo que Dios te dijo. Volverá a ser alguien que va a sacar tiempo para el Señor. Volverá a ser alguien que te va a retirar. Te voy a decir algo. Yo te lo estoy hablando como pastor. Es que a veces tenemos tanta agenda que no hay tiempo para orar. Pero tuve que aprender que Dios no es mi agenda. Dios es quien me controla todo. Dios, 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 Dios. Yo no tengo que poner a Dios en mi agenda. No, es lo contrario. Dios es quien controla todo. Por lo tanto, todo parte de Dios. Tú no puedes sacar un ratito para Dios. A partir de hoy, vuelve a sacar ese tiempo para el Padre. No solamente acepte la palabra. No, 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 no. Si no comienza buscando a Dios de nuevo. Comienza a conectarte con gente de Dios de nuevo. Es probable que hay gente que no tiene una palabra bonita. Pero en la iglesia son las mujeres que oran. Son los hombres que oran. Va a tener que conectarte con esa gente que oran de nuevo. Va a tener que conectarte con esa mujer que no tiene dientes, pero busca a Dios. Con ese hombre que no tiene zapatos, pero busca a Dios. Va a tener que conectarte con ese que sabe buscar a Dios y mover el trono de Dios. Porque es probable que eso es lo que te hace falta a ti. Pero no queremos bajar. Pastor, ¿cuál es el último paso? Humillación. Estamos tan alto que nos pasamos. Vuelvete una mujer humilde otra vez. Y cuando te hablo de humilde, no te estoy hablando a que no vista bien. No te estoy hablando a que no reciba todas las bendiciones que Dios te da. Usted sabe a qué me refiero. Estoy hablando del aspecto de quebrantado en la presencia de Dios. Necesitamos otra vez regresar a ese quebrantamiento con el Espíritu Santo. Necesitamos otra vez regresar a esa relación con Dios. Pero nos descargamos. Nos descargamos porque pasamos más tiempo en la internet. Pasamos más tiempo en Facebook. Pasamos más tiempo en Instagram. Pasamos más tiempo llamando por teléfono. Pero yo descubrí algo. Es que la gente, la gente que tiene intimidad con Dios. Usted no tiene que decirlo. La gente lo sabe. El pueblo lo sabe. Y el infierno también lo revela. Por eso, a partir de hoy, comenzó una nueva era sobre tu casa y sobre tu vida. Lo que Dios va a hacer contigo es extraordinario. Yo no sé de qué está enfermo. No te voy a mandar a que haga cosas grandes como declaró el hombre de Dios. Y que tú vayas con recalga. No te voy a mandar enfermo a tu casa. Te voy a mandar sano para que aprendas que lo que Dios te da es para que lo cumplas, para que lo hagas. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé lo que tiene tu vida. Yo no sé lo que tiene tu cuerpo. Pero hoy es el día. Si Dios lo hizo con mi esposa, lo puede hacer contigo. Si Dios lo hizo con mi hija, lo puede hacer contigo. Mi hija, Rolaine, se cayó de un tobogán. Y yo estoy como a 100 metros. Y escuché cuando la pierna se rompió. Salí corriendo a ver. Cuando llegué, mi hijo Ronald la tenía agarrada, llorando. Mi hija Esmeralda la tenía tomada la pierna. Pero mi esposa no quería ver la pierna porque el cuerpo estaba para un lado. Y la pierna estaba para otro lado. Ahí no hay tiempo para yo ir a orar. No hay tiempo para yo ir a buscar al evangelista, o buscar al apóstol, o buscar al profeta. Si no tengo recarga, no va a suceder nada. No hay tiempo para llamar por teléfono. No hay tiempo para escribir por WhatsApp. Cuando estoy ahí, un apóstol que está conmigo, uno de mis hijos, Luis de Rosario. Tomé la mano de la pierna. Padre, en el nombre de Jesús. Yo vine a descansar. Ahora, Señor, endereza el hueso. Cuando abro mis ojos, la pierna que estaba rota, estaba derecha. Alguien puede aplaudir a Dios, por favor, hoy. Lo que yo quiero decirte es recarga. Cuando la llevamos al doctor, el doctor dijo, algo pasó aquí. Alza tu mano, por favor. Alza tu mano, adoradores. La gloria de Dios que va a caer sobre ti ahora. Esa es la recarga que te hace falta. Esa es la unción que estaba necesitando. La palabra que te dieron ahora. La palabra que te dieron en el primer mensaje. Esa palabra va a tener fundamentación. Pero ese fundamento que tú vas a salir a provocar cambio. Es con carga nueva. Con carga fresca. Alza tus manos. Yo te voy a decir que va a experimentar. Yo vine, yo vine de una cruzada para acá. Llegué a mi casa a las 2 de la mañana. 2.30 de la mañana. 2.30 de la mañana. Salí al aeropuerto a tomar el avión. Y le estaba mostrando a los muchachos. Los milagros que Dios hizo allí. Ocho años una mujer. Sin llegarle la menstruación. Tumores, columna, vertebral. Hoy es el día donde la recarga de Dios. Y la palabra de cambio de mentalidad que te dieron al principio. Va a tener efectividad cuando salgas. Cuando tú salgas por esa puerta. Las personas tienen que decirlo sin que usted lo diga. Cuando tú vayas mañana al empleo. Desde que llegue al empleo. La gente va a decir tiene algo que no tenía ayer. Cuando tú llegue al negocio. Lo que no estaba fluyendo en el negocio. Mañana se va a activar. Mañana tú vas a venir con testimonios aquí. Mañana habrá testimonio. A prueba de todo. A ti no te van a destruir las delincuencias. A ti no te van a destruir los desbalances sociales. A ti no te van a destruir los cambios de gobierno. Porque tu gobierno está en el cielo. Dios es que gobierna nuestra vida. Y Él es que pone control sobre nosotros. Deja tu mano arriba por favor. Espíritu Santo. Va a sentir un fuego de Dios muy fuerte. No te asustes si alguien cae al lado tuyo. No te asustes si alguien comienza a gritar al lado tuyo. No te asustes si hay alguien que entra en comunión con Dios de nuevo. No te asustes si hay alguien que sale corriendo desde que Dios lo sanó. No te asustes si hay un corazón que es cambiado. Porque Dios lo va a hacer. No te asustes. Va a sentir un fuego muy fuerte. Hay algunos van a sentir un fuego muy fuerte. Donde Dios, Dios va a sanar tus vértebras. Te va a dar cuenta de que Dios te sanó. No, inmediatamente la palabra salga. Porque la recarga de Dios no es el hombre. No es el hombre que lo hace. Es Dios que lo hace. Y Dios te escogió hoy. Te seleccionó en este día. Para que todo lo que Él dijo sobre ti suceda. No importa quien esté cerca. Tú eres el que le va a transferir unción y gloria al que está cerca. Este evento no es un evento natural. Es un evento para provocar los cambios que se necesitan en esta ciudad. Pero todavía algo más. Es que tú vas a salir de este evento a tu nación, a tu ciudad. A transferirle gloria. Activar a aquellos que están desactivados. Alza tu mano por favor. Dios hoy, Dios hoy te dice. Yo lo voy a hacer contigo. Corre, 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 corre. Yo lo voy a hacer contigo. Yo lo voy a hacer contigo. Vas a sentir un fuego muy fuerte. Ese fuego, ese fuego va a quemar. Dios mío. Dios de la gloria. ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa, pastor? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa, pastor? Pastora, venga acá. ¿Cuántos hijos ustedes tienen? Dos. ¿No va a salir preñano? ¿Me está escuchando? Un cambio total en su cuerpo. Lo que estaba esperando por año. Escúchame. Lo verás. Correrá toda la sangre. Correrá todo su cuerpo. Cambio total. Verá un cambio y una transformación. Padre. En el nombre de Jesús. Veré, veré y escucharé. Lo que Dios va a provocar a través de ustedes. Le voy a decir algo. Usted va a ser un instrumento de transformación. Lo que el Padre había dicho sobre ustedes. Usted es la que más va a provocar. Usted va a ser al que va a mover las aguas. Aguas que estaban detenidas se van a mover de nuevo. Aguas que no estaban funcionando van a mover de nuevo. De lo que tengo te doy, mujer de Dios. Pómalo. La va a ser. Alguien por favor adora a Dios aquí hoy. Yo puedo ver un movimiento de Dios. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios lo va a hacer sobre esta casa. Un movimiento de Dios. Va a sentir la unción. Y la unción que va a sentir es lo que va a provocar los cambios que tú necesitas. A partir de hoy va a sentir ese fuego allí donde está afectando tu cuerpo. Va a sentir el fuego donde está el dolor. Quebrantos que están en tu cuerpo van a desaparecer. Quebrantos que están en tu vida van a desaparecer. Cuando declare la palabra. Cuando declare la palabra desaparecen. En el nombre de Jesús desaparecen. Hay alguien que Dios lo va a sanar. Dios mío. Hay alguien. Hay una mujer. Que Dios le está sanando. Comienza a celebrarlo. Dios le está sanando del codo. Brazo derecho. Brazo izquierdo el hombro. Hay alguien que Dios le está sanando. Se va todo tipo de enfermedad. En el nombre de Jesús. Declaro restauración en los cuerpos. Hay alguien que si cae al lado tuyo. Por favor no te asustes. Hay alguien que Dios le está tocando ahora mismo. Riñón derecho recibe sanidad. Riñón izquierdo recibe sanidad. Va a sentir el fuego. Agárrala por favor. Hay alguien que Dios le está sanando. Se va todo problema. Toda dificultad. El oído izquierdo se destapó. Se destapó. Se destapó el oído izquierdo. Oído derecho se destapa. Problema en el corazón. Problema en la vesícula. Se sana. Se sana. Se sana. Se sana. Hay alguien que Dios le está restaurando el cuello. En el nombre de Jesús. Hay alguien que Dios le restaura el cuello. Hay una enfermedad muy extraña. En el pecho. Y Dios ahora mismo se le está llevando. Se van los kister. Se van los fibromas. Preparen los baños que hay una mujer que va a salir corriendo a botar los fibromas al baño. Se van los fibromas. Dios mío va a sentir una calentura. Y se va un dolor el fuego. Se va. Se va. Se va en el nombre de Jesús. Hay alguien que Dios le está sanando de la vista. No te voy a enviar con una palabra. Si no quiero enviarte sano. Restaurado. Bendecido. Listo. El milagro está hecho. Está hecho. Hombre de Dios. Por cuanto le pediste al Señor. Y le dijiste. Padre. Yo voy ahí a este evento. Pero voy a estar ahí para que tú me hables. Porque lo único que pediste fue confirmación. Mírame. Mírame. Le pediste a Dios dos cosas. Una. Confirmación. Porque lo que va a emprender. Lo que comenzaste. Te ha dado tanta lucha. Que quería volver hacia atrás. No porque no tiene fe. Sino porque te cerraron todo. La segunda cosa que dijiste. Fue que le dijiste al Padre. Señor. Ábreme una puerta. Dios te dice. No te voy a abrir puertas. Te voy a dar las llaves para que las abras. Por favor. Alguien. Alguien te aclare la palabra. Por favor. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Tómalo. No voy a cheque. Tómalo. Por cuanto fe dice. Tómalo. Alguien está listo. Alguien está listo por favor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ese movimiento va a ser para bien Ese movimiento va a ser para el ministerio extenderse A pesar de que no quiere dejar atrás ciertas cosas Pero hoy te digo El próximo año en esta fecha estará colocado Donde Dios te dijo que va a estar Porque ya pediste la confirmación Y el Padre te dice hasta allá te dirijo La carga que necesita la va a recibir ahora Mujer de Dios le diste la palabra Y le dijiste vamos a orar Esto fue lo que le dijiste vamos a orar Si Dios quiere nos lo va a confirmar Ya no necesita más confirmación De lo que tengo te doy Toma la vaseta Por favor alguien levante su mano Toma hombre de Dios Por cuanto pediste Es el día tuyo Se va toda enfermedad Se va todo dolor Padre ahora Que su mente funcione Que su espíritu funcione Todos los hombres que están aquí Cuando cuenten tres Todas las mujeres Corre al frente Uno, dos, tres, corre Corre al frente 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.